Primera alquimia, colibrí, sanación de todos los órganos del cuerpo. Visualizamos frente a nosotros una lavadora envuelta en llama violeta y oro. Visualizamos cómo colocamos toda la ropa que llevamos en el interior de la lavadora. Nos visualizamos completamente desnudos. Estás sentada, sentado o recostado y recibes una luz brillante, muy brillante, a través de los serafines. Empieza por la cabeza. Recibes a luz brillante por la cabeza, por todo el cerebro, los ojos, la nariz, los oídos, la boca, la mandíbula, todo el cuello para arriba. Victoria, victoria, victoria. Tú eres el que brilla igual que la hija o el hijo. Tú eres el que brilla igual que el sol. Y mete, sello de Dios. Ahora recibe la luz brillante, muy brillante, a través de los serafines, por la garganta, los hombros, los brazos, las manos, el esófago, los pulmones. El corazón, el pecho, el esternón, todo de medio cuerpo para arriba. Todo está brillante, muy brillante, a través de los serafines. Ahora recibe la luz brillante, muy brillante, a través de los serafines. Por el estómago, el páncreas, el hígado, los intestinos, los riñones, el ano, el sexo, el coxis. Todo de la cintura para arriba está brillante, muy brillante, a través de los serafines. Ahora recibe la luz brillante, muy brillante, a través de los serafines, por los músculos, los muslos, las rodillas, las piernas, los tobillos. Los pies, la planta de los pies, todo está brillante, muy brillante, a través de los serafines. Y dices, victoria, 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 tú eres la que brilla, igual que el hijo o la hija. Tú eres la que brilla, igual que el sol, y met sello de Dios. Ahora vas a una cascada con aguas limpias y transparentes que emanan hilos de oro. Te colocas debajo de la cascada. El agua te limpia, los hilos de oro limpian tu físico y también tu alma. Tu guía te entrega, una capa y unas babuchas. Te fijas de qué color son. Victoria, 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 tú eres el o la que brilla, igual que el hijo o la hija. Tú eres el que brilla, igual que el sol, y met sello de Dios. Gracias padre, gracias madre, porque en verdad andas escuchando. Y recuerda que somos el complemento formativo que trasportará tu vida.